Querida comunidad universitaria, hoy los recibimos renovados en imagen, color y contenido porque queremos conmemorar nuestra edición número 100, con la que queremos posicionar y reconocer a la UIS que queremos TV como ese espacio ideal para que encontremos en detalle los hechos más destacados de nuestro acontecer institucional. ¡Bienvenidos! Programa de Donaciones con Responsabilidad Social de la UIS continúa apoyando a las instituciones públicas de la región. Recientes entregas en Suratá y en Piedecuesta. Ingenieros de la región y del país reflexionaron en la UIS sobre la ética y el liderazgo en este sector. Facilitar los procesos de competitividad e internacionalización y ofrecer oportunidades académicas en el exterior para los profesionales santandereanos, temas de ciudades para todos, hacia un desarrollo urbano inclusivo y sostenible. Más de 4.000 deportistas cumplieron la cita con la carrera Atlética UIS, principal competencia universitaria de la región. Hasta el municipio de Piedecuesta llegó la Responsabilidad Social UIS para apoyar de alguna manera la educación pública rural. La UIS esta vez dejó huella en la Escuela Víctor Félix Govanoa del municipio de Piedecuesta. A cargo del personal de logística de sección de inventario se realizó la entrega de elementos escolares para los jóvenes de preescolar, primaria y básica secundaria. Es muy importante porque debido a los pocos recursos que le dan a los colegios no podemos tener implementos como los que ustedes dieron, computadores para arreglar una biblioteca decente, digamos así, para los jóvenes y que ellos puedan investigar y utilizar la tecnología que es lo más importante en esta era del año. En esta oportunidad la universidad donó un video BIM, 11 computadoras, libros, sillas, mesas, tableros, grabadoras y material de ciencia con el fin de mejorar y fortalecer la calidad educativa y la formación integral de los estudiantes. Claro, estoy convencido de eso. Muestra de ello es que nos donaron un video BIM que sirve para las clases, nos donaron 11 computadores que vamos a realizar una biblioteca virtual, silletería, grabadoras que nos van a servir para las clases de inglés y muchas otras cosas. La UIS en el 2018 desea tener un año exitoso como lo hizo en el 2017, donde realizó 26 donaciones a diversos colegios oficiales de las regiones y de los departamentos. En el actual año es su segunda donación realizada. Por segunda vez el programa de donaciones UIS extendió su ayuda al municipio de Suratá, esta vez con equipos de uso hospitalario y de oficina. La huella de responsabilidad social UIS entregó 43 elementos mobiliarios de uso hospitalario y oficina que servirán para mejorar la atención de los usuarios del Hospital San Sebastián de Suratá y tres puestos de salud del sector rural. La universidad, a través de la división financiera y la sección de inventarios, entregó a título de donación los equipos a la Alcaldía Municipal y Ciudadanía. Alrededor de 43 elementos, en donde incluyen unas sillas odontológicas, unos tándem, material para medicamentos y unos megatoscopios. Esto es material simplemente para el hospital. Esta donación beneficiará a cerca de 4.000 habitantes, representados en el 90% de la población urbana y rural, que reciben atención médica en tres corregimientos, 29 veredas y cabecera municipal. Con este apoyo que nos realiza la universidad, pues realmente nos va a ser mucho más fácil y nos va a generar comodidad para poder dar la prestación de los servicios de salud a esta comunidad menos favorecida de las diferentes veredas. En el año 2016, el Programa Institucional de Donaciones con Responsabilidad Social UIS entregó en este municipio equipos de cómputo, elementos tecnológicos, mobiliario para aula de clase y equipos de laboratorio, entre otros, a la comunidad que actualmente sirven a tres escuelas del sector rural del municipio. Expertos en la industria del petróleo y gas presentaron en la UIS nuevas tecnologías en la producción de hidrocarburos. Con la realización de conferencias, cursos técnicos y excelente participación, culminó este viernes el Simposio de Producción de Hidrocarburos, un evento organizado por la Escuela de Ingeniería de Petróleo de la Universidad Industrial de Santander. Hemos organizado desde el grupo de modelamiento de procesos hidrocarburos un evento pensado en la actualización de los conocimientos de los estudiantes, de nosotros también como profesores y de los egresados que están trabajando en la industria aquí en los alrededores de la universidad y hemos tenido una gran acogida. Las conferencias trataron temas como el impacto del agua en la producción de crudo, el modelo de gestión de pérdidas de hidrocarburos, la situación actual y los retos de la industria petrolero en Colombia. En el evento tuvo un papel destacado la tecnología. Porque la tecnología es la única llave que abre la oportunidad de tener recobro incremental. Entonces es muy importante que los estudiantes entiendan cuál es el enfoque que tenemos dentro de Ecopetrol previo al entendimiento de qué está pasando en el mundo en términos de tecnología. En el simposio participaron destacados profesionales y expertos vinculados a empresas estatales y privadas quienes aportaron su experiencia en conferencias y cursos técnicos. Empresas como Ecopetrol, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Cepsa Colombia, Nalco Champion, HQE, Serimpet, entre otros. Claro y me pareció muy interesante el simposio porque por medio del simposio puedo conocer temas que no he abordado, especialmente polímeros, evaluación de polímeros, de surfactantes para recobro terciario. La Universidad Industrial de Santander continúa liderando la formación de recursos humanos altamente calificados para la industria del petróleo de nuestro país. Ingenieros de la región y del país se congregaron en la UIS para dialogar sobre la ética y el liderazgo en la profesión. Como parte de la celebración de los 70 años de la UIS y los 50 años de ACIEM, Capítulo Santander, se desarrolló U18, evento que congrega a expertos internacionales sobre el profesional en la sociedad frente a la ética, la innovación y los retos del desarrollo sostenible. Hemos querido aprovechar esa sinergia que hay entre las asociaciones que acogen a nuestros egresados, las asociaciones profesionales como lo es ACIEM, y aunar esfuerzos en conjunto con la universidad para generar este tipo de eventos académicos. A través de conferencias magistrales y conversatorios, U18 propone generar espacios de interacción entre expertos académicos internacionales y nacionales, el sector empresarial y la sociedad en general, que contribuyan al desarrollo de soluciones innovadoras y sustentables para el mundo. Y un poco tal vez lo que tratamos de mostrar al lado del tema de ética y de liderazgo, es que todas estas nuevas tecnologías me tienen que ayudar realmente a transmitir un mensaje, a entender, a aprender cosas. Y estamos tratando de rescatar el tema de escribir a mano, que me parece que es una de las cosas fundamentales, pero escribir a mano sobre pantallas, sobre tecnología. Bueno, yo diría para los jóvenes, yo diría que la frase de Carlos Alberto es la piedra, es decir, la ética no es para aprender. Ser ético es una cosa muy exigente, muy exigente y vale la pena, pero lamentablemente mucha gente se deja llevar por muchas cosas, llega a una organización, quiere cambiar cosas y aquí le dicen la organización, es que las cosas aquí se hacen así. Y si cree eso, pues entonces no comenzó bien. Esta primera jornada académica fue organizada por la UIS a través de las Facultades de Ingenierías Físico-Mecánicas e Ingenierías Físico-Químicas y la Asociación Colombiana de Ingenieros Capítulo Santander, ACIEM. Este tipo de iniciativas nos ayudan a crecer tanto como personas y a nivel profesional. Nos salgamos del ámbito de las formas cuadriculadas y vayamos más allá como personas. En el acto de instalación de esta actividad, el ingeniero Antonio García Rosso, presidente nacional de ACIEM, entregó al rector UIS Hernán Porras Díaz un reconocimiento por el 70º aniversario del alma mater. Una felicitación muy grande a la UIS por todo este aporte que le ha hecho al país, no solamente a Santander, 70 años siendo los líderes en muchos campos, es algo que no se ve todos los días. Y especialmente ver el auditorio lleno de la comunidad académica de tantos jóvenes, cuando es un tema tan árido en el sentimiento colectivo como es la ética y estar en el auditorio acá con esos jóvenes, es una gran esperanza para el futuro del país. Los invito a que hagamos una corta pausa y en segundos continuamos conociendo cómo avanza la UIS que queremos. En 70 años de vida institucional, miles de historias han surgido desde la UIS. Ideas, sueños y oportunidades de formación de alta calidad. Un invaluable aporte académico, científico y social para la región y el país. UIS 70 años, patrimonio educativo y cultural de los santandereanos. Sumergida en un ambiente electoral, la comunidad UIS ha aceptado activamente participar en el proceso de elección de los representantes estudiantiles para el periodo 2018-2020. Atendiendo la convocatoria abierta por la universidad en el proceso de elección de representantes estudiantiles para el periodo 2018-2020, los estudiantes aspirantes cumplieron una agenda extensa para dar a conocer sus propuestas a sus pares en Bucaramanga y también en las sedes regionales. Las representaciones estudiantiles, sobre todo ámbitos generales, son representaciones muy importantes para la universidad, ¿cierto? Y para los estudiantes más a UIS nacen producto de un conjunto de movilizaciones hace mucho tiempo muy importantes y son reivindicaciones propias del estudiantado. Jorge Anderson Albolea, James Pareja y Juan Ricardo Rincón aspiran a ser elegidos como representantes ante el Consejo Superior. Karen Quintero y Juan Manuel Quintero aspiran a ser representantes ante el Comité de Bienestar Universitario. De igual manera, Diana Montaño y Katherine Morales aspiran a ser elegidas como representantes ante el Comité de Matrículas UIS. Ya que adquirimos conocimientos acerca de las propuestas que tienen los candidatos. De igual forma, podemos nosotros aportar sus propuestas para que mejore la universidad. La programación incluyó la realización de los foros, inicialmente en la sede UIS Málaga, continuando con la sede Socorro y la sede Barbosa, y culminando el recorrido por las sedes regionales UIS en Barranca Bermeja. De saltar el hecho de que ellos van a ser los representantes de nosotros los estudiantes, pero si nosotros no los apoyamos a ellos, si no estamos con ellos, va a ser como muy difícil de que ejecuten todo lo que tienen planeado. Entonces, es como la invitación a que nosotros mismos nos apropiemos de nuestra universidad. Tras cumplirse la agenda de los foros en la Facultad de Salud y en la sede central, se espera la participación de los estudiantes en la jornada electoral prevista para este miércoles 21 de marzo a través de la página web institucional. Investigación y acreditación de alta calidad serán los principales retos para la gestión de la decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas para el periodo 2018-2020. A través de un foro, los docentes y candidatos a la decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas para el periodo 2018-2020 presentaron ante la comunidad académica sus propuestas y retos para el fortalecimiento institucional desde la investigación y el fortalecimiento educativo a nivel regional y nacional. Dentro de los planes también sobresalen el posicionamiento institucional desde la acreditación de alta calidad, la creación de semilleros de intervención social desde la pedagogía de la paz, la priorización en el trámite del programa de doctorado en Ciencias Sociales, entre otros. La reforma curricular integral está encaminada a poner las humanidades en los planes de estudio de toda la universidad, especialmente allí donde las pruebas Saber Pro requieren la presencia de las humanidades. Estoy hablando de la comunicación escrita, estoy hablando de la lectura crítica de las competencias ciudadanas y del inglés. Creo que los estudiantes tienen que tener un papel protagónico, creo que los estudiantes no podemos seguir manteniéndolos enclaustrados en cuatro paredes, los estudiantes deben salir, deben tener prácticas de campo, deben ir a conocer el terreno, yo creo que los estudiantes son muy buenos mediadores y son ellos quienes podrían, por ejemplo, en este momento hacer una pedagogía de paz. Tengo cinco puntos centrales en interculturalidad, en la parte de comunicación por supuesto, en conocernos, en la parte de plurilingüismo, en la parte de integración, en la parte de ecología y en la parte de inclusión. El próximo 23 de marzo se presentará la terna de candidatos y de acuerdo con el reglamento, el rector Luis Hernán Porras Díaz será el encargado de elegir al nuevo decano. Emprendedores WIS hablaron sobre las reglas básicas para creer en sí mismos y comenzar a trabajar por sus sueños y proyectos empresariales. El factor emocional, aprender a manejar las barreras mentales y los temores y comenzar a trabajar en la confianza y seguridad en sí mismos, resulta clave para quienes quieren emprender, generar ideas de negocio y triunfar en el mercado. Así lo aseguró Blanca Mary Sánchez, coach invitada a la charla La Magia de Emprender, ofrecida por El Sillón, una iniciativa del programa WIS Emprende de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Bueno, hay algo muy importante y es el hecho de que primero nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Es muy frecuente que caigamos con los viejos paradigmas de no soy capaz, no lo puedo hacer, es muy difícil y que el tema de dar ese paso inicial lo empecemos a aplazar. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que todo, tener claridad en para qué lo queremos hacer, alinearlo con el propósito de vida que tenemos y comenzar con pequeños pasos que nos vayan fortaleciendo tanto desde el ser como desde el hacer. Así va a ser como mucho más fluido el ir avanzando. Para lograr el éxito a la hora de emprender hay que convencerse de las posibilidades de lograr una meta teniendo en cuenta un plan y un esfuerzo sostenido, pasar a la acción y conectarse con el deseo de superación. También se debe identificar las habilidades y competencias positivas y comenzar a fortalecer aquellas que son consideradas como barreras y obstáculos cuando de luchar por un sueño se trata. Hay varias cosas, uno es el tema de las competencias, qué sé hacer, soy hábil creativamente, soy bueno tomando decisiones, me comunico muy bien con las competencias del hacer y desde el ser cuáles son los retos que tengo, me da miedo hablar ante la gente o me da miedo ir a pedir un favor o me siento incómodo. Cuando identifico esas barreras que tengo podemos como superarlas mucho más fácil, cuando nos centramos en me da miedo hablar con la gente pero sé que lo que estoy haciendo es muy bueno y es muy importante, entonces me puedo soportar en la fortaleza que ya tengo para poder superar ese temor. Durante todo el semestre WIS Emprende a través del sillón y cuenta tu historia traerá una serie de actividades de interés para la comunidad universitaria. Toda la información se encuentra disponible en la página web del programa y redes sociales. Esta iniciativa del programa WIS Emprende de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión busca que la comunidad universitaria como egresados, estudiantes, administrativos puedan conocer a varios conferencistas de alto impacto para que puedan fortalecer esas habilidades y sean mejores emprendedores cada día. ¿Qué crean en ustedes? Que miren desde lo que están haciendo cómo pueden transformar el mundo, cómo podemos hacer que esto sea mucho mejor y que no desfallezcan, que se centren en el esfuerzo sostenido un día a la vez y van a ver cómo las transformaciones llegan y cómo las cosas se van a dar excelentemente. Dar a conocer las oportunidades posgraduales en Estados Unidos y debatir temas de gran impacto regional fueron los objetivos de la cátedra Fulbright realizada en nuestra universidad. Para dar a conocer las oportunidades que el programa de becas Fulbright ofrece a los profesionales santandereanos y facilitar los procesos de competitividad e internacionalización, la WIS conjuntamente con la Universidad del Rosario y la Embajada de Estados Unidos ha organizado el evento Ciudades para Todos hacia un desarrollo urbano inclusivo y sostenido. Estamos aquí en Santander estos dos días para contarle a toda la gente de Bucaramanga y de Santander en general sobre el portafolio de becas Fulbright de posgrado que estamos ofreciendo este año. Son más de 80 becas para que colombianos se vayan a estudiar maestría o doctorado en los Estados Unidos en las universidades que cada colombiano escoja. A través de esta iniciativa los profesionales conocieron las oportunidades de becas para maestrías y doctorados que ofrece Fulbright en universidades de Estados Unidos. Además, fue un espacio donde exbecarios de diversas nacionalidades expusieron situaciones sociales de gran impacto, en este caso sostenibilidad en las ciudades. Es un gran reto para el país ver cómo logramos integrar mejor esas regiones donde hay mucha migración de población hacia las ciudades y si llegamos a un equilibrio entre el desarrollo urbano y el desarrollo rural del país, que hoy en día no presenta un equilibrio del todo. Además de generar espacios de formación académica, la actividad permitió incentivar desde la educación pública iniciativas que conlleven a fomentar ciudades competitivas y sostenibles. De nuevo hagamos una corta pausa y ya volvemos con la UIS que queremos para conocer los detalles de la más reciente edición de la carrera atlética UIS. En el laboratorio de genética UIS realizamos análisis de ADN para determinación de la paternidad y otros vínculos biológicos que conduzcan a solucionar los problemas de salud, sociales y culturales para mejorar la calidad de vida de la población santandereana. Nuestro laboratorio se encuentra orientado por la Secretaría de Salud de Santander para prestar sus servicios y cuenta con certificación otorgada por ICOTEP y acreditación en la norma ISO ISO IS 17025. Contamos con tecnología de punta que permite generar resultados confiables. Somos el único laboratorio certificado en el nororiente del país. Haga su consulta confidencial. 22 años de experiencia garantiza nuestro servicio. El edificio Daniel Casas de la Escuela de Artes UIS hoy luce un diseño innovador con toques de arte y música. Con pisos que asemejan un teclado musical y una obra de arte denominada Enclave de UIS, el edificio Daniel Casas luce una nueva cara para los estudiantes y docentes de la Escuela de Arte. Un proyecto innovador realizado por la diseñadora industrial Irina Viviana González y el arquitecto Elmer Fabián Camargo Rincón. Fue algo muy importante y de relevancia para el programa. Si lo vemos desde el orden nacional de lo que conozco, pocos programas de música en el país pueden tener una obra como esta en sus instalaciones que impacten y que den armonía a la parte estructural. La nota musical de los grupos musicales Trombocits, Coral UIS, estudiantes de entrenamiento auditivo y ensamble de percusión, dirigidos por diferentes profesores de la Escuela de Arte, acompañaron al rector Hernán Porras Díaz y el consejo académico de la universidad en la inauguración de estas remodelaciones. Claro, para nosotros como estudiantes es muy importante tener un buen edificio, un edificio bonito, un edificio que estéticamente se vea bien porque ya las personas que habitamos en él somos personas que tenemos una cualidad que es la música y pues por lo tanto también necesitamos de un buen espacio, necesitamos de un espacio lindo y pues esta escultura embellece mucho la Escuela de Música. Eduard Ciro para esta inauguración estrenó la obra denominada Escultura Sonora, la cual fue a través de la interpretación de esta, se compuso la canción en clave de UIS. Yo realicé la composición basado en dos ritmos de la costa caribe colombiana, el buyerengue y el garabato. Los grupos artísticos que participaron en la inauguración de esta obra fueron el coro UIS, dirigido por el maestro Juan Manuel Hernández, el sexteto de trombones dirigido por el profesor Robinson Giraldo, un grupo de estudiantes de una materia llamada entrenamiento auditivo, la profesora de ese curso es la profesora Karen Arango y el ensamble de percusión que en esta ocasión fue dirigido por el profesor Leonardo Parra, quien dirigió todo el montaje de la obra fue la profesora Karen Arango y pues bajo la asesoría de cada uno de los directores de los pequeños grupos. Con la participación de más de 4 mil competidores de talla nacional e internacional, se cumplió con gran éxito la vigésima octava edición de la carrera atlética UIS, ratificándose como la competencia de los universitarios en el país. Sin importar la inclemencia del sol, el cansancio y las condiciones del recorrido, los competidores de la vigésima octava carrera atlética UIS 2018 cumplieron su cita con el deporte. La competencia deportiva se tomó las calles de Bucaramanga, partiendo desde el estadio de atletismo La Flora hasta llegar al estadio primero de marzo en el campus central de la UIS. El evento contó con el talento y el espíritu deportivo de atletas nacionales e internacionales, comunidad universitaria y ciudadanía en general. Esto está muy bien porque es de hábitos de buena salud, que lo siga la gente y muy bueno, muy bueno por la universidad y por todo Bucaramanga. El recorrido fue un poco fuerte, la organización es muy buena y bueno hicimos el tiempo que esperábamos. Esta vez estuvo exigente el recorrido, siempre tiene una inclinación considerable pero con constancia todo se puede. Muy contento de volver a correr, realmente es una oportunidad interesante para que los egresados volvamos a vincularnos con la universidad. Este certamen que se realiza todos los años se ha convertido en un referente del atletismo en el orden universitario nacional, consolidando Santander y la región como epicentro de talla internacional en esta disciplina. La meta es que esta carrera atlética de la Universidad de Santander sea una carrera universitaria con el tiempo, con la participación de múltiples universidades de toda Latinoamérica. Con el marco de los 70 años de la Universidad Industrial de Santander se trataba de darle un toque especial a la competencia, por eso se invitan a atletas internacionales universitarios para que puedan empezar a engrandecer ya la competencia. Por segundo año consecutivo, los atletas antioqueños en las categorías abierta masculino y femenino, Gerald Giraldo y Carolina Tavares se coronaron bicampeones en la carrera atlética, ratificando una vez más su liderazgo en la pista. El primer lugar campeón, Gerald Giraldo. Estoy muy contento de volver a ganar un recorrido difícil, al principio la subida es complicada y la bajada aún más, la organización muy buena, cada año convoca más gente y mejor organizada pues en la Universidad de San Miguel, Colombia es la mejor y los felicito. La verdad que contenta, gracias a papá Dios que me dio la bendición de estar acá, quedarme con el primer puesto para mi equipo por venir y una satisfacción cumplida. En la categoría Universitario Internacional y Nacional Masculino, el podio fue para el estudiante Sergio López de la Universidad del Este de Puerto Rico con un tiempo de 18 minutos con 15 segundos y en la categoría Universitarias Nacionales para Chelsea Sarmiento de la Universidad de Pamplona con un tiempo de 21 minutos con 5 segundos. Los competidores de la 28ª carrera de atletismo recibieron incentivos económicos y tecnológicos como un reconocimiento a su talento y espíritu deportivo en las distintas categorías como estudiantes UIS, empleados UIS, docentes y empleados UIS, máster 40-49 años, máster 50 años y egresados UIS. Infaltable es recordar nuestra cita con el programa dominical Vecinos y Amigos UIS, deporte, cultura, recreación, arte y mucho más, a partir de las 8 de la mañana en el campus central y sedes regionales. Un plan para disfrutar en familia. De esta manera llegamos al final del informativo La UIS Que Queremos TV, recordándoles no perder su sintonía con nuestras emisoras UIS, así como mantenerse conectados con nuestros medios digitales para estar siempre informados con todo lo que sucede a diario en la UIS. Hasta la próxima emisión. aplique La UIS perdida 15 Add�� bo